Francia Elena Álvarez, secretaria de Gobierno, reconoció que una de las peticiones de la comunidad en materia de seguridad tiene que ver con la falta de iluminación en algunos sectores de la Comuna 7. En esto vamos a hacer la gestión y un compromiso de determinar con los líderes de la Comuna 7, poder establecer cuáles son los puntos más neurálgicos y poder hacer toda la gestión ante iluminaciones y arigües. En materia vial, especialmente la que reclaman los habitantes de terrazas del puerto, esto dijo Álvarez. Aquí recordemos que ya se encuentra adjudicado el contrato de que por recursos de regalías, a través de la aprobación del OCAP, en meses pasados se logró para la vía centenario. Entonces ya la semana entrante inicia, ya la obra en ejecución como tal. La funcionaria se refirió también al CAI móvil que solicita a la comunidad para blindar al sector de hechos delictivos. En el Comité de Orden Público, sí, de acuerdo a las estrategias que tienen de seguridad, cada una de las instituciones considera importante que se deba establecer CAI móvil de manera permanente, perdón, los CAI de manera permanente y los CAI móvil, pues lo llevemos al escenario. Están los recursos de los dos fondos, que son recursos en los cuales se destinan para la operatividad, para el buen funcionamiento de las autoridades. El próximo encuentro comunitario se realizará hoy desde las 6 de la tarde en la cancha polideportiva del barrio San Martín, en la Comuna 6. La programación continuará esta semana en el Chicó, Cincuentenario, Santa Isabel, Palmira, y corregimientos como el Centro y la Fortuna, entre otros sectores urbanos.